Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? En este video, vas a aprender un experimento sobre cómo crecer una planta de frijol. En este video, vamos a aprender un experimento acerca de cómo hacer crecer una planta de frijol. Pone atención a los materiales que necesitas para hacer el experimento y los pasos para completarlo. ¿Estás listos? Primero, pon algo de algodón en un frasco o en una maceta. Y luego, pon un o varios frijoles dentro de la maceta. Next, put some water in the jar or pot. Siguiente, poner un poco de agua en la maceta o en el frasco. Then, put the pot next to a window. Luego, ponemos nuestra maceta o nuestro frasco cerca de una ventana. Because beans need sunlight to grow. Porque los frijoles necesitan la luz del sol para crecer. Finally, keep the pot some water every day and watch it grow. Finalmente, da algo de agua a tu maceta cada día y observala crecer. Again, doJoe, ponemos unaación de las opciones dentro del sol. Después, doJoe, poneto una cosa parada. Gracias.